Que si tú me miras, esta melodía se vuelve... Creemos en una persona que es súper deportista, además de cantante también, conductor, actor, sos de todo. ¿Cómo empezó esa etapa? ¿Cómo fue? Mirá, en realidad, cuando yo hice el casting para Disney en el año 2000, necesitaban a una persona que hiciera de todo. Yo empecé actuando igual en Chiquititas, año 96, 95, 96, pero le agarré la pasta a la conducción y fue lo que siempre más me gustó. Y después para entrar en Disney tenías que saber hacer de todo, o sea, cantar, bailar. Como que tenés que hacer multifunción para entrar en Disney, digamos, ¿no? La verdad que sí, como te digo, si no lo sabés, lo aprendés. Hay gente especializada en diferentes cosas y yo, por ejemplo, en su momento me dijeron, tenés que hacer doblaje. Y yo dije, pero yo no sé hablar en neutro, vas a aprender, tranquilo. Y en su momento me dijeron, ¿te animás a ser un personaje para una película? Sí, dale. Hice para la película Chicken Little, hice después Los Increíbles. O sea, fue todo de a poquito, ¿no? Personajes chiquitos y después terminé haciendo un protagónico que era en Pecesuelos, que hacía de Oscar. Y también Los Power Rangers, que eran espectaculares. Yo creo que trabajar es sentarse en una silla de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una oficina. Yo esto lo tomo como una diversión. Pensé que yo los primeros 3 años del Zapping no me quise tomar vacaciones. Porque para mí eran vacaciones. Esto te lo aseguro, te lo pueden decir los productores, que yo... Incluso cuando me dijeron, Dani, tenés que tomarte vacaciones, yo les decía, pero yo no estoy cansado. De hecho, yo viajaba, viajé por todo el mundo. Y para mí ir y hacer notas y probar todos los deportes que había en el mundo, para mí eso eran vacaciones. Y el cuarto año que digo, bueno, me voy a tomar 15 días de vacaciones, en esos 15 días me fui una semana a la costa, a Mar del Plata, no me olvido más. Y la otra semana fui dos días a ver el programa. Bueno, y también esta faceta de actor, Soy Luna, que vemos que te llevas joya con Carol Sevilla. Es una... Bueno, esa chica es un amor. Con Carol siempre tuvimos buenas conversaciones y todo. Y terminé haciendo una amistad muy grande porque la primera vez que entró, que estaba dando una charla en Disney, estaba todo el equipo de Soy Luna. Le hablé desde la experiencia de lo que ella podía hacer y no hacer, pero que yo la veía recontra comprometida con su trabajo, que iba a crecer muy rápido en poco tiempo por lo que había sido Violeta. Y después me quedé charlando y charlar con la madre, con Caro. Y ahí entablamos como una confianza muy grande en donde después me decía, Dani, mirá, tengo una conducción porque voy a hacer un show. ¿No la querés conducir? Dale, vamos. Y yo la conducía y siempre hablaba bien de ella. Porque yo soy así, porque a mí me parece que el que sube arriba del escenario haga lo que haga. Es un esfuerzo subirse arriba del escenario. Yo creo que se puede vivir sin celular, se puede vivir gracias a la naturaleza, de hacer diferentes cosas. A ver, en mi época, quedo un viejo, he hecho un viejo, pero en mi época no existían los celulares. Y nosotros vivíamos igual y existía el teléfono de línea. Después empezaron a salir los celulares y uno se acostumbra y todo. Pero la realidad es que antes no existían los celulares y hacías un montón de cosas sin celular. A mí mi primera cuenta de mail me la hizo Topa, año 2001, te diría. ¿Quieres escuchar esa cuenta de mail? Sí, se llamaba danison.com, no la tengo más, obviamente. Siempre presente el son. Sí, sí, Dani Son, porque me la hizo él, me dice, vamos a ponerte Dani Son como Sapienson. Y me acuerdo que me decía, ¿podés tener internet? ¿Y qué es eso? le decía yo. No, y te comunicás con otros países, ¿y con quién? Si no tengo a nadie que viva fuera del país. No, pero ponelo que está buenísimo, bueno. Y buscábamos alternativa gratis, se llamaba alternativa gratis y te conectabas, qué viejo estoy, y te conectabas gracias al teléfono de línea. Y siempre decían, ¿qué estás ocupando del teléfono? Cortala el internet. Y yo estaba con internet ahí. Y yo estaba con internet ahí.